hola qué tal cómo están bienvenidos al canal el día de hoy no les voy a compartir receta les voy a compartir un poquito de lo que estuve haciendo la semana pasada como ya vieron pues el viernes no subí vídeo y fue por esta razón porque tuve mucho trabajo gracias a dios aparte del trabajo que tengo de youtube pues también hago postres para eventos y pues miren esto fue lo que estuve haciendo por eso no tuve tiempo de grabarles así que les pido mil disculpas pero les prometo que el viernes sin falta les voy a subir vídeo y pues miren hice vasitos de cheesecake también hice fresas cubiertas de chocolate mini donuts corazones geométricos paletas de pastel y pues les digo estuve muy muy ocupada espero y que me entiendan y pues miren aquí les dejo un poquito del trabajo que yo hago cuídense mucho les mando besos bendiciones y hasta la próxima bye y y y Gracias por ver el video.